Presenta el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Doctor Martín Fernández, bienvenido, informadísima. Hola Doc, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bueno, qué lindo tenerte acá en el piso nuevamente, contanos cómo te fue rápidamente allí en ese encuentro tan importante de médicos cirujanos en la ciudad de Mar del Plata. Espectacular, la verdad que tener un evento presencial después de dos años de este tema de la pandemia y de las restricciones, sin duda que es algo que se necesitaba y poder ver profesores, amigos, colegas, la verdad que es una satisfacción enorme ver cómo ha transcurrido su vida durante estos dos años y bueno, también actualizarse científicamente, que era el objetivo de la reunión. Y ahí, a veces uno cuando piensa cirujano plástico, uno piensa siempre en cosas estéticas por ahí, no sé, más superfluas, si se quiere, aunque nada es superfluo, si a la persona le afecta. Pero el tema de las quemaduras y la intervención de ustedes como cirujanos es un tema muy importante. Sí, sin duda que sí, es un tema de dominio del cirujano, de todo lo que tiene que ver con la parte de la quemadura en sí y del internista o del terapista, todo lo que tiene que ver con el manejo de los fluidos, de toda la parte de la pérdida de líquidos que se va teniendo y de las infecciones concomitantes que pueden aparecer porque al lastimarse la piel, que es nuestra barrera de defensa, obviamente podemos sufrir infecciones, además de estas pérdidas de líquidos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Martín, antes de una quemadura? Y imagino que también dependerá con qué, ¿no? Sí, es importante tener presente que las quemaduras no solamente son por fuego, también podemos tener quemadura por el sol, podemos tener quemadura por agua caliente, podemos tener quemadura por hielo, por electricidad, por químicos. Aceite. Sí, son múltiples las etiologías de las quemaduras, entonces es importante tener en cuenta cómo se produjo esa quemadura y en función de eso poder hacer la consulta y llevar todos los datos posibles para el médico para que los pueda atender al paciente de la mejor manera. A veces ocurren explosiones en espacios cerrados, o quemaduras en espacios cerrados, es muy común, habíamos hablado alguna vez de quemadura, que decíamos que en el invierno sucedía sobre todo en el tema de las casillas o en espacios confinados por el tema de las estufas, porque ahí ya vamos a tener compromiso de lo que es la vía aérea y eso es mucho más grave aún, porque así como se produce la ampolla en la piel, cuando uno tiene una quemadura superficial, también se puede producir ampollas a nivel de las cuerdas vocales o a nivel de la garganta y se cierra la garganta, porque se impide el pasaje de aire, entonces la persona termina teniendo un trastorno o un problema o muriendo por no tener entrada de aire, justamente. Claro. Bueno, muchas de ellas por supuesto requieren de una visita al área de urgencias, emergencias, pero otras no, Martín. Y a ver, cuando yo, no sé, de repente estoy en casa manipulando y me quemo con algo y veo que la piel cambia de coloración o necesito ponerme, no sé, agua, hielo, ¿cuál sería el método más rápido para luego, bueno, ir a un oso comio? ¿Y qué cosas no? Lo importante es poner agua fría, ¿sí? Cuando uno dice agua fría se refiere al agua del grifo de la canilla, no hay que sacar agua de la heladera, no hay que poner hielo, simplemente dejar correr agua para que esa zona se enfríe, ¿sí? Sin llegar, como decimos, a poner hielo. No hay que poner ni manteca, ni aceite, ni talco, ni pasta dental. Sí, claro. Son remedios caseros que no se le ha dado. Son muchas de esas costumbres antiguas que tenemos arraigadas más que nada en pueblos, ¿sí? Como acá, que va pasando de generación en generación ese conocimiento y no es acertado. Lo mejor es poner, como decíamos, agua fría para poder enfriar la quemadura. Si hay ropa, enfriar la ropa también. Si se puede retirar la ropa, se retira. En los casos que la ropa queda adherida al cuerpo, esa parte se deja, sí, se puede recortar con la tijera y dejar la parte adherida, no tratar de arrancarla. Y una vez que se logró enfriar la zona de la quemadura, se cubre con cualquier tipo de gas estéril, si se tiene, con cualquier apósito, o si no se tiene nada de eso, simplemente con una toalla limpia. Lo importante es cubrirla la quemadura porque el quire, además de que irrita las terminaciones nerviosas y genera dolor, en el caso de las quemaduras más superficiales, también evita la contaminación. Tengamos en cuenta que las quemaduras pueden ir de superficiales hasta profundas, pasando por las intermedias. Y las superficiales son las que más duelen. Paradójicamente, una quemadura profunda no duele. Entonces, uno puede ver a una persona gravemente quemada o con un área gravemente quemada y pensar que no le pasa nada porque ya si es un niño no llora o si es un adulto no le da mayor trascendencia y sin embargo son las peores quemaduras, ¿sí? Porque esas ya quemaron las terminaciones nerviosas y por eso es que no tienen dolor. Martín, bueno, recién recibido nos contaste en tu residencia, trabajaste mucho en el área de quemados, algo por ahí, bueno, cuando pasa alguna situación compleja uno empieza a tomar conciencia. ¿Qué viviste ahí? ¿Qué cosas viste? ¿Cómo se recupera alguna parte del cuerpo quemada? ¿Se hacen injertos? Contanos del trabajo que hace el cirujano plástico. Bueno, donde yo tuve la fortuna de formarme fue en el Hospital Garrahan, en la unidad de quemados, al ser una unidad de quemados, una terapia intensiva de quemados se reciben pacientitos de todo el país, de alrededor de más del 40% de la superficie corporal quemada. Muchos casos por accidente, lamentablemente muchísimos más por violencia doméstica, por lo cual muchos de esos pacientitos encima están judicializados. La unidad de terapia intensiva del Garrahan son habitaciones individuales que tienen presión positiva dentro de las habitaciones, tienen un grupo de enfermería realmente excepcional, un grupo de pediatras y de terapistas que son de otro planeta, que son los que manejan a ese paciente, y ni hablar los anestesistas, lo que son los anestesistas de niños que trabajan en esa unidad, que nos permiten a nosotros poder hacer lo que hacemos o lo que hacíamos ahí, porque acá lamentablemente en Tandil no tenemos infraestructura para hacerlo eso, ni recursos técnicos ni humanos, por eso es que lamentablemente muchos de esos pacientes se tienen que derivar. Pero básicamente lo que hay que hacer en una quemadura grave es tratar de retirar todo el área quemada. Ya hay múltiples estudios que dicen, estudiados científicamente, que al sacar la parte quemada el paciente mejora, y lamentablemente para eso hay que ser agresivo. Se pueden hacer escarectomías tangenciales, que es sacar como si fuese con una navaja, ir sacando despacito fetitas del tejido quemado, y si no ya hay que hacer escarectomías profundas, que se van hasta el músculo, que se retira toda la parte quemada, pero es lo único que le termina salvando la vida al paciente. A veces uno por querer ser conservador, o por no dejarle secuelas estéticas al paciente, a posterior se queda sin paciente, porque el paciente lamentablemente difícilmente sobreviva si no se saca el área quemada. Toda esa área quemada produce una gran respuesta inflamatoria, que lo que hace es que tenga una falla multisistémica. Entonces, una vez que le sacamos el área quemada, después empezamos a trabajar en la cicatrización de la herida. En el Garrahan había banco de tejidos, así que usábamos amnios. ¿A banco de tejidos? Sí, utilizábamos amnios, que es la membrana que se despide en el embarazo. En el embarazo es cuando se produce el parto, digamos, en una de las membranas, es la que utilizábamos nosotros para poder cubrir toda esa zona quemada, sino también se usaba piel porcina o piel cadavérica. Eso es dentro de los sustitutos. ¿Y la piel cadavérica después revive cuando se pone? Mucho de lo que utilizamos es más que nada el andamiaje. La matriz a veces prende o a veces nos sirve de estructura para que células propias del organismo puedan crecer en esa zona y después poner injertos de piel. Y si no teníamos sustitutos cutáneos que son artificiales, que son creados en el laboratorio, como distintas membranas y demás, que lo que buscan es tratar de evitar la pérdida de líquidos, evitar las infecciones y darle tiempo al organismo para que se vaya regenerando a medida que le vamos haciendo injertos. Siempre tenemos que tratar de hacer injertos tempranos para que el paciente cicatrice lo antes posible. Martín, estábamos hablando por ahí de quemaduras que se dan en la epidermis, en la dermis. ¿Qué pasa con las quemaduras internas? Alguien que, bueno, tenga una quemadura por, no sé, la ingesta de algún líquido, un nene que, bueno, que confunde también muchas veces un envase, cosas que ocurren. ¿Esas son más complicadas? Sí, esas son de las más complicadas, que son las químicas, que generalmente afectan al aparato digestivo o al aparato respiratorio, y también tenemos como quemaduras internas importantes las eléctricas. Por eso, dentro de lo que decíamos del tema de esta columna, que era un poco tratar de prevenir todo esto, un poco lo que eran las quemaduras, por otro lado, qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y por otro lado, cuáles son las que hay que consultar. Las que hay que consultar son las quemaduras de más del 10% de la superficie corporal, las quemaduras eléctricas, cuando hay quemaduras de genitales, de los pliegues de la piel, del cuello, del codo, de la axila, de la ingle. Esas son quemaduras importantes porque pueden traer secuelas funcionales después a largo plazo. ¿Porque están cerca de los ganglios? No, porque justamente están en el pliegue, entonces generan, por ejemplo, una abrida, porque la quemadura hace que el tejido como que se colapse, entonces después queda el brazo, por ejemplo, así, si uno tiene una quemadura en el pliegue. Y ni hablar en la zona genital y no por todo lo que tiene implicancia después en el desarrollo del niño, en la sexualidad y en la reproducción y demás. Hablabas de los chicos que atendían ahí en el Garrahan, no quiero dejar pasar esto que comentabas, muchos chicos que llegan ahí con quemaduras por violencia de género. En estos días hemos estado viendo, bueno, lamentablemente, chicos que han fallecido, torturados, ¿no? El tema de la violencia, las quemaduras, es tremendo. Imagino la situación como médico, tener que atender esa situación con una cabecita de alguien tan chiquitito, tremendo, ¿no? Sí, es difícil, los médicos no podemos ponernos como jueces, digamos, pero obviamente como seres humanos tenés ganas de salir de la unidad de terapia intensiva y no cruzarte a los padres. Más allá que muchas veces están libres porque tienen orden de restricción, pero es terrible para el niño, porque el niño es la única realidad que conoce, lamentablemente es esa, y son pocos los nenes que no quieren ver más a los padres a pesar de que esos sean los padres. Claro. Y el niño va a estar tal vez uno, dos, tres meses dentro de una unidad en la que solamente va a haber caras extrañas y no puede dejar pasar a nadie. Y entonces es todo un tema psicológico importante para el niño y para los médicos que lo atienden también, porque pasás a ser lo cotidiano de ese chico. Ahí fue donde empezamos a trabajar con el tema de empezar, que entren los niños en nautito, con un peluche o con la música que le gusta. Yo que no tengo niños, descubrí un montón de temas infantiles con ellos y un poco lo que es la importancia de la música en el quirófano, que a veces es tomada, incluso hasta como una falta de respeto, porque tranquiliza mucho al paciente y lo hace sentir en un ambiente un poco más conocido. Bien. Martín, a ver, ya que estábamos hablando de la prevención, dos temas que son muy frecuentes en esta época. Uno tiene que ver con el sol, qué pasa con las quemaduras del sol, si se pueden agravar o no. Y también, bueno, el uso de pirotecnia, aunque ya por suerte está bastante desestimado, pero bueno, aún se utiliza. Sí, como vos bien decís, Andrea, creo que esos son los dos temas fundamentales en esta época. El tema del sol es muy importante porque en la superficie corporal un niño, si está expuesto en las horas pico al sol o si lo llevan a la playa y no usa suficiente protector o no está lo suficiente bajo la sombrilla, se va a quemar tanta superficie corporal que va a terminar teniendo una alteración. Obviamente que esto también se da a los adultos, lo que pasa es que el adulto se empieza a sentir mal y demás, entonces es más factible que consulte. El niño a veces no lo va a manifestar y a veces va a estar aletargado o va a estar con falta de hambre o va a estar irritable. Entonces es importante de parte de los adultos que lo cuidan que eviten este tema de la exposición solar en horarios pico. Después el tema del protector solar, obviamente, que hay que renovarlo cada dos horas. Cualquier protector solar de más de 30 es suficiente porque ya protege contra el 90 y pico por ciento de los rayos solares. A medida que se aumenta va protegiendo un poquito más, pero ya con eso es suficiente. O sea, hay que evitar los que son de 8, por ejemplo, de 10, pero ya si tiene más de 30 está recontra protegido y que proteja contra los rayos UVA y UVB. Eso cuando uno lo va a comprar en la etiqueta dice porque con eso está bloqueando. Y aunque veamos el día nublado, hay que ponerse igual. Sí. A ver, cuando éramos chicos no había, no había protectores. Yo recuerdo un día haber ido a la playa a Resolana, terminé con quemadura de segundo grado en la cara. Sí, incluso en la nieve también se produce la quemadura por el tema del reflejo. Cuando uno está cerca de una laguna, de un espejo de agua también, por eso cerca de la pileta también se aumenta, en el mar también, por la arena. Y bueno, después el tema de que nosotros no lo tenemos muy incorporado porque no le damos demasiada importancia. Pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, incluso en la escuela se hacen simulacros de incendios, se hacen simulacros de incendios en la casa, como hay zonas sísmicas que también se hacen simulacros por el tema de los terremotos. Y es importante saber explicarle a los niños qué es lo que tienen que hacer ante una determinada situación. Y los niños como absorben toda esa información mucho más fácil y no tienen prejuicios, es importante iniciarlo desde la escuela. Ya en los lugares que hay simulacros de incendios, los chicos saben detectar una alarma, saben que tienen que rodar por el piso, en el caso que tengan fuego, que no tienen que salir corriendo. Los detectores de humo o detectores de incendios son algo que acá prácticamente no se utiliza, son bastante económicos. Sí. Y deberían estar incorporados, sobre todo en todos los espacios públicos, en las escuelas y demás. Pero no es difícil de incorporarlo a la casa. Y más allá de que te salva la casa, en el caso de que tengas un problema, obviamente que te salva la vida. Sí, sin duda. Muchas casas acá son de dos pisos y el fuego se inicia abajo, generalmente en la cocina o con alguna estufa, y sube, entonces los ocupantes suben y después no tienen una escalera para bajar. Pero es atrapado, lógico. Hay escaleras ahora que las podemos ver, son así de pequeñitas, pero cuando uno las despliega, miden como 6 metros, que las usan incluso para trabajar y todo, entonces son escaleras realmente robustas. Es lo que ha mejorado la tecnología. Hoy no hay que tener una super escalera guardada en algún lado. Para estar prevenidos. Y después el tema de las estufas, lo que acá usamos mucho es salamandra, la estufa leña, hay que tener protectores. Y los niños son muy de usar camisetas de fútbol o camisetas de básquet, son prendas de nylon. Estas prendas son sumamente inflamables y es importante evitar este uso en el verano, cerca de la parrilla, es más de hacer el asadito en casa ahora en el verano, y en el invierno cerca de la estufa. Hemos tenido muchísimos pacientes, a veces se ponen de espalda a la cocina, por ejemplo, y una llamita le agarra la remera y realmente eso se adhiere a la piel y es muy difícil de poderlo retirar. Se termina llevando la piel. Entonces parecen tonterías, pero son cosas importantes para darle importancia. Totalmente, o el asador que por ahí está cocinando con ojotas y se te cae una brasa y ahí tenés la goma de la ojota, la piel, cosas que uno no te parece que no te va a pasar. Sí, es que te arruinan una Navidad. Después pasan esas cosas. Martín, están llegando muchísimos mensajes que sos un genio saludándote, qué bueno toda la experiencia, así que englobamos todos estos mensajes de saludos. Gracias como siempre, Aguedo. Gracias a ustedes. Muy amable. El doctor Martín Fernández, aquí en el cierre, tienen todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.